Para tu amor, con todo el corazón, aquí es, ¿me entiendes? A ver si me aviso la oportunidad. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí, es mi nombre que llamas. Dime si el día de la mujer se está a tocar a la mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja,